Bienvenidos a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En este espacio educativo, compartimos conocimientos y experiencias en contabilidad, derecho y auditoría, centrándonos en el asesoramiento financiero y legal. Hoy abordaremos un tema crucial, peculado, un delito que afecta gravemente el ámbito público y la sociedad en general. El peculado es una forma de corrupción en la que funcionarios públicos desvían indebidamente recursos que deberían destinarse al bienestar y desarrollo de la comunidad. Estos desvíos pueden manifestarse de diversas maneras, afectando el erario público y limitando el progreso social. Historia del peculado El peculado, un delito que ha prevalecido a lo largo de la historia, tiene sus antecedentes en diversas culturas y épocas. En la antigua Roma, funcionarios corruptos se apropiaban de fondos y bienes públicos en detrimento de la comunidad. Durante la Edad Media, reyes y nobles poderosos desviaban recursos estatales para su beneficio personal. En tiempos modernos, casos emblemáticos como el escándalo del Watergate en Estados Unidos marcaron la historia de la corrupción pública, llevando a reformas en la transparencia gubernamental. Hoy en día, el peculado sigue siendo una preocupación global y la lucha por erradicarlo y garantizar la integridad en la administración de recursos continúa como una tarea fundamental. Conocer la evolución histórica del peculado nos permite comprender su impacto en la sociedad. Estudiar los casos emblemáticos nos alerta sobre la gravedad de la corrupción y la necesidad de prevenirla y combatirla. Aprender de la historia nos ayuda a construir una sociedad más ética, transparente y justa, donde la confianza en las instituciones públicas se fortalezca para el beneficio de todos. La conciencia de nuestro pasado corrupto nos impulsa a forjar un futuro libre de peculado, donde la honestidad y la integridad prevalezcan en la administración de los recursos públicos. Formas de peculado El peculado puede manifestarse de diversas modalidades, cada una con características distintas que involucran el desvío indebido de recursos públicos por parte de funcionarios. A continuación, detallaremos las principales formas de peculado. Peculado por apropiación, en esta modalidad, el funcionario público toma posesión y control de los recursos públicos con la intención de beneficiarse personalmente. Esto puede incluir el robo directo de dinero o bienes pertenecientes al erario público. Un ejemplo claro de peculado por apropiación sería cuando un funcionario desvía fondos destinados a proyectos de desarrollo social para su propio beneficio, sin justificación o respaldo legal. Peculado por utilización, en este caso, el funcionario utiliza los recursos públicos para su beneficio personal sin tomar posesión física de los mismos. Por ejemplo, si un servidor público utiliza un vehículo oficial para fines personales, como viajar fuera de horario laboral sin justificación, estaría incurriendo en peculado por utilización. También, si utiliza dinero público para cubrir gastos personales sin relación con sus funciones, estaría cometiendo esta forma de corrupción. Peculado por aprovechamiento, esta forma de peculado ocurre cuando el funcionario desvía recursos públicos para beneficiar a terceros o entidades relacionadas con él. Estas entidades pueden ser familiares, amigos o empresas vinculadas al funcionario. Por ejemplo, si un servidor público favorece a una empresa de un amigo en un proceso de contratación sin seguir los procedimientos establecidos, estaría cometiendo peculado por aprovechamiento. Peculado por extorsión. En esta modalidad de corrupción, el funcionario público utiliza su posición de poder para extorsionar a personas o empresas a cambio de no tomar acciones que puedan perjudicarlos. En otras palabras, se aprovecha de su cargo para obtener beneficios indebidos mediante amenazas o coerción. Peculado por extorsión. Un ejemplo de peculado por extorsión sería cuando un funcionario exige dinero o favores a cambio de evitar multas, sanciones o investigaciones a un individuo o empresa. Peculado por omisión. En esta forma de corrupción, el funcionario público incurre en un delito al no cumplir con sus obligaciones o deberes oficiales, lo que resulta en un perjuicio para el erario público. El peculado por omisión puede manifestarse de diferentes maneras. Por ejemplo, si un servidor público tiene la responsabilidad de supervisar el uso adecuado de fondos públicos y no realiza las revisiones necesarias, permitiendo así desvíos o malversaciones, estaría incurriendo en peculado por omisión. Es importante entender las diversas formas en que el peculado puede manifestarse, ya que esto nos permite estar alerta ante posibles actos de corrupción y promover una administración pública más transparente y ética. Identificar ejemplos claros de cada forma de peculado nos ayuda a comprender su impacto y consecuencias, incentivando así la prevención y el combate efectivo contra esta práctica perjudicial para la sociedad. Consecuencias legales del peculado. El peculado es considerado un delito grave en varios países, con consecuencias legales severas para quienes lo cometen. Las sanciones incluyen penas de prisión y multas significativas, además de la pérdida del cargo público y la inhabilitación para ocupar cargos en el futuro. Estas medidas buscan prevenir y castigar la corrupción, protegiendo así los recursos públicos y fortaleciendo la integridad de las instituciones. La pérdida del cargo público y la inhabilitación para ocupar futuros cargos son medidas especialmente relevantes, ya que buscan evitar que personas involucradas en actos de corrupción vuelvan a ocupar posiciones de poder. Esto es crucial para proteger la transparencia y la honestidad en el ámbito público, asegurando que quienes ejercen funciones de responsabilidad lo hagan con integridad y compromiso con el bienestar de la sociedad. Además de las sanciones legales, es esencial promover una cultura de integridad y ética entre los funcionarios y servidores públicos. La implementación de sistemas de control interno y auditorías regulares también es fundamental para detectar y prevenir actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos. La colaboración de la ciudadanía en la denuncia de casos sospechosos de peculado y corrupción también juega un papel clave en la lucha contra este tipo de delitos. Impacto en la sociedad. El peculado tiene un impacto significativo en la sociedad, debilitando la confianza en las instituciones públicas y minando la credibilidad en los funcionarios encargados de administrar los recursos del Estado. Cuando se descubre un caso de peculado, la percepción de corrupción en el gobierno se ve reforzada, lo que afecta negativamente la imagen y la legitimidad de las autoridades. La falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos y el desvío indebido de fondos destinados al bienestar de la población generan un sentimiento de indignación y descontento entre los ciudadanos. La sociedad se siente afectada por la mala gestión de sus recursos y por la desigualdad en el acceso a servicios públicos de calidad, lo que puede aumentar la brecha entre los sectores más vulnerables y aquellos que se benefician de actos de corrupción. El impacto social del peculado también se refleja en las consecuencias económicas que este tipo de delito puede acarrear. Los recursos malversados podrían haber sido destinados a proyectos de desarrollo, infraestructura, educación o salud, lo que afecta directamente el progreso y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Además, la falta de inversión adecuada en sectores clave puede obstaculizar el crecimiento económico y la generación de empleo, afectando negativamente la calidad de vida de los ciudadanos. Combatiendo el peculado, para prevenir y combatir el peculado en el ámbito público, es esencial fortalecer las instituciones encargadas de supervisar y sancionar este tipo de corrupción. Garantizar su independencia y capacidad de actuación sin interferencias es fundamental. Además, la transparencia y rendición de cuentas son pilares clave en esta lucha. Promover una cultura de transparencia en la gestión de recursos públicos y fomentar la responsabilidad de los funcionarios en el uso adecuado de los mismos es esencial. Por otro lado, la participación ciudadana desempeña un papel crucial. Involucrar a la sociedad en la supervisión de la administración pública y en la denuncia de casos de corrupción contribuye a detectar y prevenir actos indebidos. La ciudadanía debe sentirse empoderada para exigir el uso responsable de los recursos públicos y así construir una sociedad más justa y transparente. Marco normativo del peculado en Panamá. El marco normativo que regula el peculado en la República de Panamá se encuentra establecido en el Código Penal, específicamente en el libro segundo, título 9, capítulo 5. Este capítulo define el peculado como el acto de sustraer, distraer, ocultar, malversar o utilizar en provecho propio o de terceros bienes muebles o inmuebles, fondos, valores o efectos que pertenecen a la entidad pública que el funcionario público o servidor público está obligado a administrar, vigilar o custodiar debido a su cargo. Esta conducta se considera un delito contra la administración pública y está sujeta a las sanciones establecidas en la ley. Artículos 338 al 344. Diversas formas de peculado. Los artículos 338 al 344 del Código Penal panameño hacen mención a diversas formas de peculado, específicamente al peculado por el uso indebido de bienes, servicios o recursos públicos. El artículo 341 estipula que cualquier funcionario público o servidor público que haga uso indebido de estos recursos en beneficio propio o de terceros, sin autorización legal o con fines ajenos a los intereses públicos, será sancionado conforme a lo dispuesto en el Código Penal. Estas disposiciones legales tienen como objetivo prevenir y castigar el desvío indebido de recursos públicos por parte de funcionarios y servidores públicos, fortaleciendo así la integridad y transparencia en la administración pública. Es fundamental que aquellos encargados de administrar fondos y bienes públicos cumplan con sus deberes de forma ética y responsable, garantizando el buen uso de los recursos del Estado en beneficio de la sociedad. Es fundamental distinguir entre la corrupción de servidores públicos y el peculado, ya que, aunque están relacionados con la mala conducta en el ámbito público, difieren en sus elementos y naturaleza. Corrupción de servidores públicos, se refiere al abuso del poder y la posición de autoridad que ostenta un servidor público para obtener beneficios personales indebidos o favorecer a terceros de manera ilícita. Implica actos fraudulentos, sobornos, extorsiones u otras prácticas corruptas. Peculado es la acción de sustraer, distraer, ocultar, malversar o utilizar en provecho propio o de terceros bienes, fondos, valores o efectos pertenecientes a la entidad pública que el funcionario o servidor público está obligado a administrar, vigilar o custodiar debido a su cargo. En este espacio educativo, formas de peculado en el ámbito público, un análisis detallado, hemos explorado a fondo un tema crucial, el peculado, un delito que daña gravemente el ámbito público y la sociedad en general. Luego, desglosamos las diversas formas de peculado, desde la apropiación y utilización indebida de recursos hasta la extorsión y la omisión de deberes. Cada forma de peculado representa un desvío de los recursos públicos que deberían beneficiar a la sociedad en su conjunto. Esta exploración detallada sobre el peculado es sólo el comienzo. Te invitamos a seguir enriqueciendo tu conocimiento y a unirte a la lucha por una sociedad más justa y transparente. Comparte este conocimiento, participa en debates constructivos y, sobre todo, sea un agente de cambio en tu comunidad. Juntos, podemos contribuir a un futuro libre de peculado y corrupción, donde la integridad y la equidad prosperen para el bienestar de todos. Sigamos aprendiendo y actuando por un mejor mañana. Gracias por ser parte de Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. Estamos aquí para brindar luz sobre temas legales y contables importantes y críticos para nuestra sociedad. Hasta la próxima.